Tomate, tomatillo, tortilla, cacahuate, jonjolí, todo, todo, todo lo que sofreí. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate. Tomate, tomate. Así está quedando hasta terminar. Me faltan todavía los... Aquí está todo el chile molido. Este que está aquí es el chocolate molido. Se me olvidó grabarlo, pero lo puse a remojar con caldo de pollo para que se me facilitara más a la hora de molerlo. Porque el chocolate viene en barra. Es chocolate abuelita. Lo puse a remojar con caldo de pollo. Lo tengo que dejar enfriar para ponerlo a guardar. Pero me quiero echar un taquito. Antes que nada me quiero... El hacer este tipo de mole es en bromos, batalla uno. Pero es muy rendidor y es muy, muy sabroso. Cuando a mí me... Aquí están los chiles. Le volví a dar otra pasada porque sí le hacía falta. Le voy a echar dos cucharadas grandes de esta de... Dos, tres cucharadas de manteca. Y aquí mismo... Voy a poner los piloncillos a que se derritan. Todo me embarré bien. Mi chile. Haciendo mi molito, gracias a Dios. Me está permitiendo. Me está permitiendo. Justine. Taiera. Haciendo mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Para mostrarles como... ¿Cómo queda?